Tijuana Estamos en Tijuana Y aquí hace seis años empezó mi sueño Quieraste en la academia, oye Ya quedaste en la academia, ya estás Ya no hay botadilla, ya no hay Ya no hay nada ¿Ya? ¿Qué se siente? Se nos dio, ya es, se nos dio Hoy, hoy muchos sueños están por comenzar Pues de repente un día me toca con que el casting de la academia era ahí Era en ese lugar Era en el High Alive Y resulta que todos mis amigos estaban vueltos locos porque querían que fuera a hacer el casting Y entré, pasé el primer filtro Perdóname Que me quiero morir Sombras nada más Yo sé Sé que te amaré Estuve formado, empecé a compartir con toda la gente Empezamos a bailar, unos empezamos a bailar, otros empezamos a cantar La academia es algo que yo todavía no he podido descifrar con palabras Estás en la final Te vemos en México ¿Te consideras que en la tarde de hoy fuiste la mejor de los seis? Sí ¿Te vas a la final? ¿Estás gromeando? ¿Tengo cara de payaso? No Ah Muchos hacen hasta lo imposible por alcanzar sus sueños Yo alcancé el mío Aquí en mi país, con mi gente Tú también puedes hacerlo La academia última generación